Muy buenos días, así es, imagen en directo, ustedes ya lo pueden ver en pantalla, como este camión rompió gran parte de lo que son los estacionamientos de este motel. Una situación que ocurre en horas de la mañana, aquí en Avenida Santa Rosa, con lo blanco, y según las primeras informaciones que manejamos hasta el momento, el conductor habría perdido el control de este camión recolector de basura, no se sabe si se habría quedado dormido, y arrasó, no solo con el perímetro de este motel, sino que también con lo que son rejas de multicancha de fútbol, las cuales serían municipales. En el lugar ya se encuentra personal de seguridad municipal de esta comuna, y también estuvo personal de carabineros, realizando todas las diligencias correspondientes, con el fin de poder esclarecer los hechos, pero lo que pudieron comentar algunas de las personas que estaban al interior de este recinto, es que el conductor no se habría hecho cargo de los daños, sino que escapó del lugar, y hasta el momento no ha podido ser ubicado, no está detenido, para poder así tomar declaración, a saber finalmente qué es lo que ocurre con toda esta situación, aunque afortunadamente no hay personas lesionadas, ya que se trataría de algunas piezas del segundo piso de este motel, y también aparte de lo que es el estacionamiento, el cual estaba vacío en el momento en el que ocurre toda esta situación. Los mayores daños son las de este camión, el recolector de basura, que tiene su camina prácticamente destruida por el fuerte impacto, ya que arrasó con lo que es un muro de ladrillo, y también hay distintas rejas pertenecientes a esta multicancha. Nosotros estamos expectantes a cualquier tipo de declaración que puede entregar personal de carabineros, entregando más detalles en torno a esta situación, y para los conductores el tránsito no está habilitado, no está con interrupciones debido a que no se está trabajando en la calle, sino que este camión arrasó con todo lo que es esta multicancha, y también con la fachada de este motel. Donde queda el camión no interrumpe el tránsito, pero no deja de ser muy llamativa la imagen, con este accidente que hace que este camión entre, pero de lleno a esta estructura. Vamos a estar atentos, Francisco, cualquier cosa, volviendo atento a las declaraciones, lo más engorroso de esto... No lo encuentran, pero ¿qué dirás después de esto? Claro, y lo más engorroso de esto son las personas que están adentro y tienen que salir. Muchos salen como tapados, como que no quieren que los vean. Siempre tiene una cuota también media morbosa, pero claro, con el riesgo, con el impacto, con lo que significa que un camión finalmente termine contra una estructura. Vamos a quedarnos atentos a todo lo que ocurra en esta materia. Francisco, cualquier cosa, de regreso contigo. Gracias.